Soy el fruto de aquel año que le hemos durramado Fui cerca del cielo para darle vida en todos tus anhelos Me acarició con tus ramas y bajo tu sol poco a poco fui creciendo Bendita la obra del que a mí hoy quiero Me refiero a ti, mi querido padre, que siempre tu mano me da con firmeza Ya en tu cabellera la nieve refleja Su mirada es triste pero siempre vuela Soy el fruto de tu vida Sé que vida lleva y camina tú me has dado Que Dios me conserte Siempre aquí a mi lado Me refiero a ti, mi querido padre, que siempre tu mano me da con firmeza Ya en tu cabellera la nieve refleja Su mirada es triste pero siempre vuela Me refiero a ti Amigos nuestros pues bueno ya estamos aquí en Zama Chihue arrancando la fiesta de cumpleaños número 92 Mi gente del buen amigo don Antonio Maldonado Martínez Que bueno déjenme decirles que es un viejón De muy buena madera porque llegó hasta los 92 y ya anda caminando como si nada De ratito por ahí lo vamos a ver Bailar porque ya llegó la agrupación Ya se están instalando así es que va a haber baile aquí en Zama Chihue Y bueno muchas gracias a la señora Basilisa Duque Sánchez Por permitirnos entrar aquí hasta su hogar La esposa del homenajeado Claro que si el saludo cariñoso para ella Y bueno agradeciéndole enormemente El buen amigo Rubén Zúñiga Maldonado Patrocinador oficial del canal Cabo y Palabanda Mi gente pues la familia es grandísima Son 13 de familia la mayoría está por ahí en el Catepec Algunos viven por aquí en Zama Chihue Ahí en el transcurso del vídeo les vamos a estar mandando saludos A los que no pudieron venir y acompáñenos porque Ya está saliendo la barbacha mi gente Aquí adelantito tenemos ya la barbacoa Así es que esto se va a poner más que bueno Acompáñenos esto es Cabo y Palabanda Y bueno por acá están los barbacoyeros de aquí de Zama Chihue mi gente Para cuando se quieran casar hacer un abono Un cumpleaños unos 15 años ya saben a quién invitar Porque son los especialistas en la barbacoa Miren nada más que chula de barbacoa Está hirviendo y se ve que se está deshaciendo Y ahora sí bueno pues va para afuera la barbacoa mi amigo El amigo Rubén que se vino desde el Estado de México Para acompañar en este cumpleaños Aquí en Zama Chihue Hagan la barbacha Y pesquense bien porque ese baño está pesadísimo Los amigos que se vinieron de Catepec Ánimo estamos arrancando la fiesta Aquí en Zama Chihue Aquí en Zama Chihue Yo le... Este... ¿Para entrar a Zama Chihue? Desde Zama Chihue, claro que sí Yo le... ... No, 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 no. Bueno, ahí salió la barbacoa de pozo, la especialidad de la casa aquí en Zamachihue. Por allá hay una doblada. Amigos, y por acá tenemos al homenajeado a don Antonio. ¿Cómo estamos don Antonio? Hoy está chiquito, oiga. 91 años. ¿92? 91. ¿91? Caray. No le pusieron a nadie. Vamos a checarle, porque por acá unos me dijeron que 92. No, 91. 91, don Antonio. Ah, bueno. Sí, por acá se equivocaron. Bueno, no le hace. Lo andamos haciendo más grande. Es que queremos que acabalen los 100, oiga. ¿Queremos que acabalen los 100? No, pues nada. No, no, sí, claro, claro. Hay que pasarlos. Claro que sí. Mire, por acá está con su linda esposa. Ah, mire nada más. Doña... Doña... Doña Vasilisa, ¿cuántos años? Yo qué, 91. ¿91 igual? Ah, pues ahí van, oiga. No se dejan. ¿Usted es del 15 de? No, mi mamá es del 15 de mayo. Mi papá es del 30. Mi papá es el jueves, pero más vale. 15 de mayo, eh. Muy bien, ¿no? Sí, el es de julio. ¿De julio? Se lo adelantaron. Se lo adelantaron. ¿Los cumple cuándo? ¿El lunes? ¿El lunes? ¿El lunes? Hoy es sábado, ¿no? ¿Ya? ¿En dos días? Otra fiestecita. ¿El lunes? ¿Ya qué? Dicen que el regalizamiento de tres días sale el mejor. Oye, por allá nuestra amiga que no se pierde ninguno de nuestros videos comentándonos. Yo allá te veo en todo, cuando quieras que andas, eh. Muchas gracias, muchas gracias. Y voy a mandar un saludo, aprovechando que está aquí la cámara. Ándale. Para Santiago Naranjo Duque, que está cumpliendo. Ayer cumplió 15 años. Ah, muy bien. Y la familia Caballero Duque, hoy está cumpliendo. Mauricio Colorado, años también. Ah, mire. Es grandísima la familia. No, faltan muchos. Claro. Nos comentan que vienen desde Pautitlán, Iscali, Ecatepec. Para mi hermano Federico, que tengo años que no lo veo, está en Mississippi. Ah, ándale. El buen amigo Federico, allá en Mississippi. No pudo venir. No pudo venir. Bueno, pues. Más hermanos que no pudieron venir también, allá están en Iscali. Claro que sí. Algún día vendrán. Algún día regresarán aquí a su linda tierra. Ustedes ya tienen días aquí. Aquí está el ombligo. No, llegué hace rato. Llegó hace ratito. Ah, muy bien. A divertirse a lo grande en esta bonita fiesta. A disfrutar de aquí un mermole. Claro que sí. Buen provecho. Gracias. Y bueno, seguimos por aquí con el homenajeado. Don Antonio, mándale saludos a sus hijos que no pudieron venir, los que se quedaron allá en Ecatepec, en Coquitlán. Salud a Lucio Maldonado. Lucio, hasta más. Sí, hasta más. Ándale. Sí. ¿Alguien más? Pues de muchachos de hermanos, nada más ellos hasta acá. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, aquí lo vamos a andar acompañando, don Antonio. Y le deseamos mucha felicidad y salud sobre todo, para que cumpla muchos más. Miren nada más, con su linda esposa. Muy contenta. Claro que sí. Oiga, ¿ya se aventaron los 50? ¿La de oro? ¿Ya? No, digo, pero que si ya festejaron sus 50 años de casados. Ya se pasó. Ya se pasó. Bueno, ya van a completar, ¿qué? Los 75. Sí, dos, ok. Ya los rebasaron a lo mejor, ¿no? No, ya no. Y ahí van para los 75, bueno. A los 75. Hay que hacerles la boda de diamante. ¿Eh? Así lo espero para que te la venga, ¿eh? Claro que sí. Bueno, toda la familia que nos está acompañando en esta fiesta. Mi amigo, ¿desde dónde viene? De Monterrey. De Monterrey, Nuevo León, la ciudad de las montañas. Oiga, ¿qué tal está el calorcito para allá? Algo, algo. Algo, algo, ¿eh? Aquí está bien fresco, bien agradable. Y hoy nos hizo un muy buen día. Claro. Nomás con que no llueva. Oiga, amigo, mándele salud a su familia, a su gente que se quedó allá en Nuevo León. Por sí, sí. Un saludo a toda la familia y toda la gente que se quedó allá en Nuevo León. Claro que sí. De parte de... Raúl Toel. Raúl Toel. Raúl. Toel. ¿Joel? Toel. Toel. Mándele. Ese apellido es muy peculiar, mi amigo. Toel. Este es mi hija también. Ah, miren nada más, su esposa. De su viejo. Eh, ¿desde dónde viene? De Monterrey también. Ah, muy bien. De sus hijos, ¿quién se quedó por allá? Que les mande un saludo. Pues nada, vienen todos. Todos a los... Ahorita van a llegar ya. Ah, ¿van a llegar? No, pues qué padre que se los haya traído todos hasta acá. Y a disfrutar con su mamá y su papá. Ya ve que pocas veces... Que bueno, que bueno. Muy bien, ¿su nombre es? Minerva. Minerva, bueno, muy bien. De los 13 hijos, aquí está doña Minerva, muy contenta, acompañando a sus papás. Y los vamos a seguir acompañando toda la tarde. ¿Qué falta de mole? Allá, mi mamá. ¿Qué falta de mole? ¿Qué falta de mole? ¿Qué falta de mole? ¿Qué falta de mole? Y la familia que se vino desde Catepec. Míralos, por acá bien activos. ¿Oye? No, no se crean. Amigazo, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Desde dónde nos acompaña? De acá, de Monterrey, no veo. ¿Desde Monterrey se vino? De Monterrey, directamente a Pentejar, el abuelo. Claro, ¿de quién le sigo usted, amigo? ¿De quién le sigo usted, amigo? No, soy esposo de la nieta de Catepec. Muy bien. Muy bien. Ok, ok, sí. ¿Qué ha venido hasta acá? ¿Está lejecitos? ¿Qué es? ¿Cómo seis? ¿Seis horas? ¿Seis horas, verdad? Sí, seis horas. ¿Qué bueno que hizo el esfuerzo por venirse a pasear para acá? Vamos a agradecerle por la invitación. Dos o qué? Dos. Y por apentejarla, abuelo. Sí, dos. Oiga, mándenle saludos a su familia que se quedó en Nuevo León. Está aquí, directamente de aquí, de San Luis Potosí, para todo Monterrey, Nuevo León. Saludos. Gracias, mi amigo. ¿Su nombre es? Josué Rodríguez. Josué Rodríguez presente acá en Zamachigue, acompañando a Don Toñito hoy en su cumpleaños, por acá con toda su familia que se dejó venir desde Monterrey. Bienvenidos todos a esta bonita fiesta. Bienvenidos todos a esta bonita fiesta. Provecho, provecho para todos los que están disfrutando de esos ricos platillos de rancho, preparados especialmente para recibir a toda la familia que se vino desde Catepec de Pautitlán los que se vinieron desde Monterreno o León, bienvenidos a estas tierras potosinas provechito a la amiga de Catepec y bueno por acá tenemos la barra improvisada ¿cómo andamos viejones? vamos a ver qué es lo que tienen estas hieleronas ahí nomás están las corona clara es que le gustan a Toretto y no es todo allá dentro allá tenemos allá tienen otro andenle muy bien no pues ahí cuando se se acabe hay que rellenarlo mi amigo ¿desde dónde nos acompaña? yo de aquí de Zamachibue usted es de aquí de Zamachibue yo de aquí ahora les pregunto porque hay una gente de todos lados oiga no viene mucha gente de México viene del Estado de México viene otra de Monterrey si eee pues nada más creo si de aquí los de aquí claro los que faltan por llegar oiga no faltan faltan amigos lo tuve que está haciendo el video el hijo de Bodio el hijo de Bodio García ¿mande? el hijo de Bodio García ah si aquí estuvimos enfrente con don Evodio así es un saludo a toda la familia de don Evodio y es tío de nosotros es tío muy bien amigas usted de donde viene? no pues de Quimero desde el Estado de Wisconsin Wisconsin ay juela cuando llegó? el fin de semana ay juela mire y aprovechar y disfrutar de las fiestas pura corona que ojo saludita de la buena nada mejor que la cerveza de México ándele oiga mándele saludos a su familia a su gente que lo está mirando no no pues para que aquí los tenemos a todos aquí andan todos a los camaradas pues amigos casi no pero conocidos a todos todos los zamachihue ya dijo viejón la raza de zamachihue es por ahí para la raza de de Texas de Wisconsin ándele para mis carnales que están por ahí en Macale y pues que se vengan ya que sí a disfrutar nada con mi rancho viejo no no de Sancho nomás es en Macale eso es todo eso lo borras ya está viejón no puro cotorreo puro cotorreo mi gente no pasa nada bueno viejón este mándele saludos a su familia a su gente que lo está mirando pues yo tengo mis hijos para aquí muy buenas tardes muy buenas tardes tengan todos ustedes vamos a iniciar esta próxima tarde con los mañadistas para el señor Antonio Maldonado y les deseamos muchas felicidades que se la pase feliz contento acompañando de todos sus hijos de toda su familia las tradicionales mañadistas para el señor Antonio Maldonado mil felicidades aquí es mi papá y feliz cumpleaños feliz día de hoy claro de mañana y siempre ándale gracias y bueno por acá están empezando los muchachones de la agrupación que linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día en que tú naciste nacieron todas las flores y en las pilas del bautismo cantaron los ruiseñores ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio levantate de mañana mira que ya amaneció mil felicidades para el señor Antonio Maldonado y para todos los presentes saluditos quisieras el solecito para entrar por tu ventana mirarte los buenos días acostadito en tu cama de las estrellas del cielo quisieras bajarte dos unas para saludarte las tres para decirte adiós para decirte adiós hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar adiós ándele con mil felicidades los aplausos por ahí para el señor Antonio Maldonado en esta tarde por ahí parte de todos sus hijos de parte de toda su familia mis amigos mis amigos y bueno todo alrededor de la casa de don Antonio y familia conviviendo disfrutando la fiesta aprovechito a todos los buenos amigos que ya están por acá disfrutando de la barbacoa ¿qué tal quedó la barbacha viejo? un tiro ya se pueden casar los barbacoyeros claro que sí ándele oiga viejón mándele saludos a su familia a su gente al festejado saludos para el festejado y para la gente de Estados Unidos la familia Silva Maldonado claro que sí de parte de Manuel Silva Manuel Silva ahí está el saludo viejón gracias y bueno es lo más por acá tenemos de la familia que se dejó de venir desde Catepec Estado de México bienvenidos provechito provechito a los que están disfrutando de esa cervecita de la barbacha ánimo viejón ¿desde dónde viene? ay de aquí su del maíz aquí visitando festejando y visitando al abuelo Antonio Maldonado Fernando Maldonado saludos a toda la familia Maldonado a lo que vino y a la que no pudo venir pues también que sean bienvenidos claro que sí hay que festejar el día y echar un taquito de birria barbacoa como se dice aquí en el rancho claro que sí de ahí de Ciudad del Maíz ¿de qué parte viene? ¿de qué color? de aquí de la Santo Niño de la Santo Niño de San Juan Maldonado pues aquí en cortito y bueno vamos a disfrutar de esta tarde de fiesta así es hay que echarle poquito de todo a la barriga ándele ya dijo mi amigo bueno ahí están los saludos de parte de los invitados de los nietos de los hijos y miren nomás por acá está la barbacha y el amigo don José Inés que se dejó venir desde Catepec claro amigazo ¿quién se quedó por allá? que le mande un saludo la familia mis hijos mi hija y toda la familia y un saludo para mi hija Liliana mi nieto Pepe están en Chicago y mi hermano Federico que está en Mississippi toda la familia aparte de Inés Maldonado muy bien gracias mi amigo disfrutar de la fiesta aprovechar el día claro que sí ándele ánimo y bueno por acá nos acompaña ¿cómo te llamas viejón? Cristian Maldonado Cristian Maldonado ¿de dónde vienes amigo? de Catepec de Catepec también ándale que a todo dar que te hayas venido hasta acá y bueno ¿quién se quedó por allá en casita? mi hermana y asmín Maldonado hay un saludo para ella y para su marido Altair Fragoso y aquí andamos claro que sí bueno pues a divertirse viejón y pues de ratito al baile ya que más ánimo y bueno por acá los barbacolleros después de la chamba que les tocó ya están por acá disfrutando de una cervecita salieron del compromiso viejón con la barbacha por ahí la gente los está felicitando muy bien todos están disfrutando de la barbacolla mire nomás de los meros barbacolleros oiga que dice ya no me debiendo tanto oiga no pues alecita la buena viejón alguien a quien le quiera mandar un saludo de su familia bueno saludos para toda su familia a ver por acá con la familia para los compañeros de toda la familia claro que sí viejón bueno echarle ganas echarle ganas para adelante ánimo y bueno déjenme decirles que por acá están las guapas guapas cocineras y bueno pero las encargadas de elaborar esos platillos que se están disfrutando allá en las mesas por acá tenemos el fideo y el arroz que no puede faltar y déjenme decirles que tenemos un baño un baño de mole así es que quien guste venirse véngase porque el mole está delicioso para menearlo con esa de enorme pala por acá acompañándonos en las cámaras mi compañero francisco de la cruz desde la buenos aires ciudad del maíz ahí está el molecito nada más miren mi gente chulada de mole continuamos con un guapanguito esta tarde para ponerle saborcito a esta fiesta claro que sí continuamos y se va a la edad está un poquito para el otro que se va a la edad Amarte Un milagre de esta canción Venimos a dormir feliz contigo Y me paraste como en un espallón Por tu mente estoy viviendo un maravilloso Y a esta vida no me pude acostumbrar 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 Y sigamos adelante Y ya pasa compadre Buenas tardes Y ya pasa compadre 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 ¡Gracias! 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 Tomás vaciando botellas por acá los amigazos de aquí de Zambachi we Ánimo, 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 güejón Échenle ganas Ánimo, güejón La música más música en esta tarde Nos están solicitando el tema de los dos vicios Un saludo para Brice Columbia Ándele, claro que sí De la familia Zúñiga Para Luis Colunga Briz Columbia A toda la banda que anda allá Claro que sí A todos los guatemaltecos, el saludo es especial para ellos hasta Canadá, hasta Canadá se va el saludo también, ándale, gracias viejón ándale, claro que sí, por ahí continuamos nos están solicitando el tema de los dos vicios, claro que sí, vamos a compasar esta tarde para el amigazo Silvino para el amigazo Melencio continuamos, esto se llama dos vicios, suena y dice más o menos así los patrón son mis compadre y ahí están saliendo las tradiciones los vicios que tengo en la vida no son dinero ni pana dos cosas hay en el mundo que hacen golpe de la caída los lados de buen caballo y las santas de una dama a lomo de buen caballo para comer a mi ranchera aunque me siento un gallo me pierdo en una salida a un patrón la de mayo y a una dama lo que quieras cuando me duela quisiera que con mi pueblo correrá no puedo tener una ventura y se lanzará una dama así me arrasco un deporte y el cielo y el mar esclare que estará entre mi desmisión de la familia que se vino a festejar a don Antonio hasta Zambachive ¿desde dónde vienen amiga? de Ciudad del Maíz de Ciudad del Maíz ¿de qué colonia? de la Santo Niño de la Santo Niño claro saludos para Armando Jiménez desde la Volcánica ¿para quién? para Armando Jiménez Armando Jiménez claro que sí de parte de de Percosa de Percosa ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Cati ándele gracias ¿se quedó allá en la vulcanizadora? sí estamos esperando ándele bueno si no llega de perdido ya le mandó el saludo ya comieron ustedes bien rico el mole ¿verdad? la felicitación enorme para las cocineras y aprovechando saludos mando saludos para Monterey a mis hermanas Adela y Teresa y todo claro que sí ¿alguien más? para Ramón y para Pedro claro que sí ándele de lo que se perdieron claro que sí bueno a veces cuestiones de trabajo no les permiten venir los que andamos aquí a disfrutar de la fiesta claro que sí bueno así se va pasando muy bonito nosotros aquí continuamos con ustedes y bueno más y más familia que nos está acompañando en esta linda tarde señora linda ¿desde dónde viene? de Ciudad del Maíz ¿de qué colonia? de la Santoniño miren qué bien andan varios de ahí de la Santoniño toda la familia qué bueno que se vinieron acompañar a don Antonio hoy es su cumpleaños déjenle sus mejores deseos que Dios le dé mucha salud que disfruta a sus hijos que vinieron claro a todos los que vinieron ándele bueno y de su familia alguien que quiera saludar andan aquí todos muy bien muchas gracias a usted por acompañarnos y pues a divertirse en esta linda fiesta su nombre es Gude Gude ándele doña Gude presente acompañando a don Antonio y bueno saludos a toda la familia que nos está acompañando desde la Santoniño por acá están las nietas que se vinieron mis nietas mis nietas suyas ah del homenajeado ya me estaba asustando a ver por acá hay unos saludos sí me faltó mi sobrino Jesús Jesús qué Jesús Adrián hasta Austin se va el saludo para Jesús Adrián qué será Maldonado Maldonado ándele la familia Maldonado claro claro que sí bueno el saludo hasta Austin de parte de toda su familia ánimo y bueno qué bonito qué bonito que se haya dejado venir toda la familia que nos están acompañando desde Monterrey de Canterpé de Pautitlán y bueno la gente que se vino desde Ciudad del Maíz claro que sí el agradecimiento enorme para todos por estar aquí presentes en esta bonita fiesta y bueno todos aquí disfrutando esta fiesta en la sombrita ánimo viejón saludos saludos aquí seguimos aquí seguimos festejando al abuelo claro que sí felicidades a mi abuelo ándele a toda la gente la gente que no vino aquí lo esperamos y ojalá y saludos a toda la gente que no vino nos pudo ver aquí ándele lo acompaña mi esposa mi esposa qué bien aquí acompañada de mi esposa ándele ahí los queremos ver bailar más de ratito claro que sí amiga alguien a quien le quiera mandar un saludo de sus hermanos de su familia claro que sí en Zacatecas hasta Zacatecas se va el saludo gracias ánimo viejón de los amigos que nos acompañan desde el Estado de México toda la banda que se dejó venir desde por allá gracias por estar presente por venirse hasta por acá saludito ya para todos los de 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 saludos 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 para el abuelo abuelos ojalá y muchos más muchos más aquí con nosotros que se las de pasando bien chingón y acá andamos de saludos claro que sí viejón para que se dejen venir otra vez toda la flota desde toda la banda desde Catepey y acá andamos para los 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 ándale uno sale de los de los de los o de los no sale ninguno siempre se me gusta bueno todas puras palabras tan bonitas saludos saludos viejón saludos 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 bueno ahí está la raza que se vino desde el Estado de México que anda con toda la actitud en esta tarde ánimo saludos yo el bartender no los deje secos viejón ya está ahí tienen ahí tienen y el cartón masivo vale no qué pasó los de la casa tienen un cariño les toca ver que se despachen solos mis amigos si tenemos más saludos para la familia que no pudo venir, los que se quedaron en casita de lo que se perdieron a ver por acá vamos a ver quien va a mandarle saludos un saludo para los carrillos que están en Minnesota ándele de parte de quien ahí está, un saludo a todos los que están por allá en la Unión Americana a ver para la mamá saludos para nosotros en esta tarde aquí en esta fiesta salva chicos, vamos a continuar tenes y hasta nueve se van los saludos ándele, bueno vamos a seguir disfrutando la fiesta viejo ánimo todas las nietas de don Antonio que andan bien quietas nietas y mis nietas tataranietos para los despejados para los despejados para los despejados y para los despejados acá andan los tataranietos de don Antonio ánimo amigos que siguen por acá disfrutando la barbacha de las cervezas en la sombrita pues que a todo dar que a todo dar que a todo dar que estén acompañando a don Antonio por acá nos encontramos un buen amigo a don Evodio que hace poquito también estuvo de manteles largos como estamos don Evodio bien, un poco bien ándele, que bueno oiga, como le fue ese día de fiesta muy bien que se me enfermé ándele no, pero de todos modos estuvo muy bonita su fiesta aquí nomás atrasito aquí también en Zamachihue don Evodio aproveche y mándale salud a su familia a sus hijos a sus nietas oiga a sus nietas que están por allá en la Unión Americana como se llaman sus nietos que están por allá en el gabacho ajá quien más será ándele claro que sí me encargó mucho su nieta Cris Colchado le mando un saludo también sí, sí, también nos estamos muy bien ahorita aquí andamos un poco bien ándele bueno pues a disfrutar de la fiesta aquí con su vecino y pues un gustazo saludarlo de nuevo don Evodio ándele igualmente pasasela muy bonito en la fiesta ándele y continuamos con ustedes ándele por acá las guapas cocineras que no han parado con su pistola en la mano entre lejos y leones se me hace que yo les vado y desde este lugar le voy a mandar un saludo muy especial a mi amiga Cris Colchado mil gracias por invitarnos a la fiesta de tu abuelito don Evodio ya no lo encontramos un gustazo saludarlo de nuevo los policías los policías de aquí son lo que he herido de saber que el gancho de oro del piso primero me han de matar en banchas de oro gritaba con su pistola en la mano entre lepudos y melones se me hace que yo me llano y acol está y me desplino aquí les canta mono aquí se ardaba el corrido perdamos sus ganchas de oro bravo bravo ok compadre y esta es la música de los cuatro de San Luis Mejante que es por que aquí ¡Gracias! 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 Así se viven, se disputan las fiestas ¡San Zampachewe! ¡Y por acá, los buenos amigos! ¿Cómo estamos viajando? ¡Gracias! 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 ¡En la consola! Ya va, viejones Ya va, viejones No se me quede Eso, eso Bailele, bailele No se me quede No se me quede No se me quede ¿Y por qué se vinieron? Porque los dejan de ver A baile, mi gente No se me quede 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 el dolor Ahora va a estar el consuelo El abrazo de otro amor Eso es padre, báilale, báilale Se va a llevar El abrazo de otro amor Ahora va a estar el consuelo El abrazo de otro amor 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 Se vinieron desde Catepec a disfrutar de la fiesta, mi amor. Gracias por invitarme, mi amor. Muchas gracias, tu corazón. Bueno, las princesas de la tarde. Qué bonito que se hayan venido desde Catepec a disfrutar de la fiesta, acompañando a don Antonio. Qué bonito, con mucho cariño, esperando aquí con él, celebrando su cumpleaños. Y esperamos verlas pronto, de nuevo aquí en este bonito rancho. Gracias, igualmente. Gracias. 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 Y bailele, don José. Dame una baraja nueva. Dame otra gran neuro. Dame不過, dale, don José. Dame una baraja, no te dejouar. Dame una baraja buena y me sacó la vida'lla. Amiguera,my tu corazón, me facé tu, me- 對 elimination de Borg. Dame otro café, tomére la blanquilla. que sigan los palomazos lo queremos escuchar de nuevo ya en la música lo queremos escuchar de nuevo los palomazos y por acá los bartender destapando botellas Marc Anthony saludos saludos gracias a los amigos que nos han seguido todo el tiempo aquí en Vuelvo muchas gracias al amigo Marc Anthony que nos está mirando todo el tiempo que se la pasó por allá en Canadá desde por allá les mandaba saludos y para mi es un placer conocerme saludos hoy aquí estamos chicos Se compara el ser de mí La colestra y me respiro A un invención, a un bebé A quien se ande a me cantando A un bebé A un bebé Ok compadre, por ahí quedaste viendo el tema Que nos estaban solicitando el muchacho alegre Ok, por ahí quedan temitas más Para hacer un breve descanso Ok compadre Y bueno, se está llenando la mesa de regalos Para don Antonio Un bonito saludo por ahí para el festejado Y por acá está la piñata Vamos a decir más de la parte Muchas gracias a todos los que lo están acompañando Hoy en su día, gracias por estar presentes A todos los que se vinieron Claro que sí Qué bonito, qué bonito que se reúna la familia Bueno, sabemos que no están completos Pero vino mucha gente Casi vino la mayoría Una familia, nietos, nietos, tataranietos Que eran los pequeñines que son ya chiquitos Que bonito Bueno, míralo don Antonio Ánimo don Antonio Para la gente que viene por ahí de Monterrey, de Malión Para la gente de Tampico, claro que sí, compadre Que nos atacaran esta bonita tarde Nos dicen que van a pasar los 100 años Que ole, no se agüita Antonio Y bueno Claro que sí Ándele Muchas gracias de todo Qué bonito que se haya venido hasta por acá Y un saludo a todos los que se quedaron en el Estado de México Gracias Gracias Y un saludo a todos los que se quedaron en el Estado de México Sonteras superestadas, un país de lo mismo Me conté a la letra ¿Qué no tiene el marido? Por un amor sincero, recuerdo hasta la vida Hoy en la que yo más quiero, mi pollita consentida Aquí en el gallinero, aquí en la que yo canto Y se van los pollitos Yo soy el gallo blanco Yo soy el gallo blanco que nunca se ha arrancado Yo soy el gallo blanco que nunca se ha arrancado Yo soy el gallo blanco, heridas con sentido 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 Y bueno, los queremos ver a todos ahí en la pista de baile En un ratito más Por acá Los mis nietos de don Antonio Los más pequeñines de la familia Yo soy el gallo blanco, heridas con sentido Ahora sí tenemos casa llena Ahora sí tenemos casa llena Con permiso Continuamos ahorita Saludito de la buena viejón Saludito de la buena Mira nomás Los que se vinieron desde el Estado de México Bueno, vamos a ver que están tomando ahora Desde Cuauhtitlán, Iscali Hasta Cuauhtitlán, Iscali Se va el saludo Eh, que obole Nada más Se vinieron a disfrutar de una linda tarde aquí a Zamachihue Debajo de los mezquites viejo Y con esto, con música en vivo El airecito a todo dar Los mezquites Esos arbolitos se llaman mezquites viejo No, sí, sí, sí los conozco Hombre, a todo dar saludita viejo de la buena Salud, salud Y bueno, miren nomás ¿Cómo están? No se vinieron No se vinieron secos Ahí traen un guisquito de la Casa Bucanas Vamos a dar un saludo Ah, claro que sí, adelante, adelante Un saludo a Jesús Maldonado A Federico Maldonado Andele A mi esposo Claro que sí ¿Cómo se llama tu esposo? Oscar Bravo Oscar Bravo ¿Dónde se quedó? En San Luis, trabajando ¿En capital? Sí ¿Usted vive allá también? Sí, allá vi ¿En qué colonia? Tierra Blanca Tierra Blanca Andele Bueno, pues ni modo Lo bueno güey que la dejó trabajando Y usted se vino a la fiesta Es nomás que bárbara Abusar 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 Estas son las mujeres de Arranqui Así que se vienen a las fiestas Hasta Samachigue Claro que sí Acompañame a mi abuelito Qué bueno Pero también traemos un tequilita Hijo de la Viejón, no, pues hay que llevársela tranquila Porque Mire Y mira No, no, déjate No hombre, ahí Ah caray, ese que es Mira Tiene esa garrafa ¿Qué traigo, hija? Ese es algo especial Ándele No, si se ve Pues ya, para que venga la garrafa Debe ser especial No, está bien De lo mero chingón Claro que sí Bueno, no Pues imagínense Y por allá La hielerona Hace rato lo vimos Que estaba por ahí Con un cartoncito de cerveza No, la hielerona Ya está vacía Ya este Ya le dio Ya pusimos encima la carnita Ya Ya comimos Hoy Claro que sí Pero Aquí andamos Contentos de estar en el rancho viejón Contentos Claro que sí Bueno, pues a pasársela muy bonito Gracias Y muchas gracias por haberse tomado su molestia A venirse desde el Estado de México Los amigos que vienen por acá Desde San Luis Capital Y el saludo para el esposo Que está por allá chambeando Que le eche ganas Y que Y que pues bueno Para que se casabas Para que se casabas Juan Para que te casabas Juan Hoy nomás Ya te había divorciado Bueno Pásensela muy bonito Gracias familia Por mandar sus saludos Y bueno Por acá Don Evodio Échele ganas Don Evodio Y nomás Ya le prepararon una cuba también Don Evodio También me dio una cubita Bueno No, pues a disfrutar de la fiesta Para eso son las fiestas Don Evodio Y bueno Nomás con grandes amigos Amigazo ¿Cómo se llama usted? Melitón Duque a sus órdenes Melitón Duque presente Seguro Mándele Don Melitón Mándele saludos a su familia A su gente Oh Pues para Para mi María Para mi Juan Y José Manuel Están De ellos están allá En la En la En la Unión Americana En la Unión Americana En la Unión Americana Están los cabrones allá En En Florida Hasta Florida Hasta Florida se va el saludo Oh Muchas gracias viejón Por mandar sus saludos Aquí los vamos a seguir acompañando en esta fiesta Oh Seguimos a sus órdenes Ya está Ánimo Don Evodio Y bueno Esta fiesta es familiar Desde el más pequeñito El más grande Y bueno Esta fiesta es familiar Bien nomás Hay tren al Junior ¿Cómo andamos amigo? Muy bien Gracias Que bueno Amigo Déjenle sus mejores deseos A Don Antonio Oh sí Claro que sí Los mejores deseos Aquí para el amigazo Y que se lo siga pasando bien Con su familia Que todo está muy bien Y que muchos años más Claro que sí Oiga viejón Mándele saludos también A su gente A sus amigos Que lo están mirando Ok Un saludo para mis primos Que están allá En 17 A Toño A A todos A mi cuñado Rubén Que está por ahí en Estados Unidos Ándele Que ganas Claro que sí Bueno Ahí están los saludos Aparte de Pascual Duque Pascual Duque Ándele Ahí están los saludos Gracias viejón Y sigue saliendo el molecito Miren nomás Miren nomás Las guapas cocineras Por acá Todavía Sirviendo el molecito Para los que están disfrutando la comida Y bueno La guapa La guapa Esposa de Don Antonio También Acá en la cocina Miren Quién dijera que tienen Más de 90 años Doña Basilisa Claro que sí Y continuamos en la fiesta Don Antonio Ánimo Receta ¿Cómo andamos? Salud de la buena viejón Tómele porque la casa pierde Y bueno por acá tenemos saludos ¿Para quién viejón? Un saludo para Chicago Para mi carnala Liliana Que no se olvide de la troca Billetes Billetes Yo creo que iba a mandar y nada Nada aparente Salud de la buena Felicidades para el abuelo Claro que sí Liliana hasta Chicago Allá estamos Gracias viejón Por acá Quiero mandar saludos viejón No Yo le mando saludos Adiós Claro que sí viejón Ya está Ánimo viejón Ánimo Ánimo Adiós Dime que hacer baile Dime que hacer baile A ver si bailar las puedo O las lobos de las leñas Bienvenido Pabllo No habéis ¿Dónde estás al pasado Navido? Con poniérnos del vestido Arreglando el peinabido Las cigas del Pabllo Navido El tardón del Churumpe Seguiste con cantor Ánimo 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 ¡Gracias! 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 Tú naciste para mí Yo nací para ti Como eslabón de cadena Para unirnos entre sí Que cadena tan hermosa Nos mandó por amor Unidos como cadena Y eslabón por el lado Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos como cadena Corazón con corazón Unidos como cadena Y eslabón por el lado Y eslabón por el lado Así que eslabón por el lado Busca la llave de sí Y eslabón por el lado Y eslabón por el lado del pobre corazón unidos con la vida corazón con corazón unidos con la cadena y el amor y el amor estamos viendo Que el verano de mí no te enamoraste Yo no cometí en el rato Yo sola te equivocaste sabiendo quién era yo Las letras de ser mi avance Y ahora estás asustada con la sombra de tu cuerpo Estás llena arrepentida Tentaste a perder el tiempo de mí Hiciste a soñarte y escogiste mal momento Eso Porque estos son yo Te pido Lo que se queda la vía Y ya que se va la vía Lo que traes con todo el tiempo De amor le brinda un suspiro Sabiendo quién era yo De mí tú te enamoraste Ya no cometí en el rato Tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo Aceptaste ser mi amante